Buenas noches, buenas noches. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar en un tema de mercadeo y vamos a trabajar las cuatro esferas de mercado y cómo con las herramientas que tenemos actualmente podemos maximizar las cuatro esferas. Las cuatro esferas de mercadeo no son nuevas, no son invención del montiel, son básicamente it is what it is y son cuatro maneras de encapsular los esfuerzos de mercadeo que nosotros podemos tener. La primera es online marketing, mercadeo en línea. La segunda es offline marketing, mercadeo fuera de las redes. La tercera es email marketing, que es mercadeo a través de emails. Y la cuarta es webinars, que son clases. En el aspecto de webinar podemos meter una gama de diferentes plataformas o diferentes opciones que tenemos para dar ese tipo de clases colectivas. Un Zoom, como este que yo estoy teniendo ahora mismo, dirigido a la audiencia correcta, se considera un webinar. Si yo hago un Facebook Live, dirigido a una audiencia específica, se considera un webinar. Hay muchas cosas que podemos hacer. Hay algunas esferas de mercadeo que hay que invertir dinero. Hay otras que son completamente gratis. Pero como todo marketing, marketing being marketing, uno siempre en el negocio tiene que tener alguna cantidad de dinero presupuestada y de eso también vamos a hablar. La primera que les quiero consultar. Vamos a hablar primero de webinar. Y quiero que escriban para que tengan esta información para cuando vayan a hacer su plan de mercadeo. Los webinars, como les dije, son una de las herramientas más eficientes que hay para generación de leads. Tú puedes generar 5, 10, 15, 20, 100, 500 leads en un webinar. Puedes utilizar plataformas como Webinar Jam. Puedes usar plataformas como Zoom. Puedes utilizar plataformas como Facebook Live, Instagram Live. Cualquier plataforma que tenga que ver con videoconferencia. Mira quién está ahí. Está el jefe. Saludos. 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 Mucha gente aquí. Tenemos aquí 10 participantes ahora mismo y estamos grabando. Estamos hablando de las cuatro esferas de mercadeo y comenzamos a hablar con la de webinars. Algunas palabras que quieras hablar. Ya que estás aquí. Bueno, antes que todo, darle las gracias a todos los que fueron hoy a la reunión. Este estuvo tremenda. Cada día estamos cogiendo más el piso a lo de las presentaciones. Si no, si no, si no me ven muy a menudo es que de verdad le estamos dando pata abajo, como decimos en Puerto Rico y ese grupo que estaba en Tampa, estuvimos trabajándolo un par de días. Mañana estamos en Fort Myers. El jueves estoy en Miami. Así que estamos haciendo lo que tenemos que hacer para que este grupo comience a dar resultados más allá de lo que ya estamos haciendo. En el PT está muy contento con lo que estamos haciendo. Y esa es la idea, posicionarnos. Pero yo tengo mucha esperanza en lo que vamos a ver en el bootcamp con las herramientas extra que vamos a tener. Este y bueno, nuestra idea es cerrar transacciones, más transacciones cada día, tratar de ver un enfoque al comprador, pero como ustedes pueden dividir ese tiempo entre. Y es mi invitación 70 por ciento con vendedores y 30 por ciento con compradores y esas herramientas las vamos a empezar a dar para que usted tenga plataformas en donde pueda capturar leads buenos sobre eso. Y nada, los que están aquí que estoy viendo son gente son gente, son gente buena que están haciendo lo que tienen que hacer. Los que están aquí son del 2 por ciento del 2 por ciento de los profesionales en en cualquier rama, pero hablando la nuestra, el 2 por ciento de los agentes que son que son gente que está en accountability groups, gente que le gusta tener coaches, que le gusta tener mentores, nosotros no vamos a ir a ninguna, a ningún lado si no tenemos alguien a quien seguir que nos lleve al lugar donde nosotros queremos estar y nadie te puede llevar a un lugar que nunca ha estado antes. Así que yo confío un millón de por ciento en lo que está haciendo Oscar y con los cambios que estamos haciendo y con la implementación que Oscar va a tener en efectivo en agosto. Yo sé que todavía va a poder ayudar a más gente, así que siempre sea de ese 2 por ciento de algo, algo aprendido con los Montiel y no pienso dejarlo y es crear los grupos de accountability. El agente de bienes raíces que no quiera tener, no quiera dar, eh, eh, rendir cuenta a alguien que está, está, está simplemente solo y este no es un negocio para estar solo, negocio para echar para adelante. Eh, así que nada, contento con lo que está pasando, les bendigo, por ahí estoy viendo la foto de Edwin, no veo a Edwin, pero está por ahí, por ahí conectado. Edwin anda por Naguabo. Ah, porque está por Puerto Rico. Sí, Edwin anda por Naguabo. Mira, ya no se vende en casa, está para acá. Pero no se pierde, pero no se pierde un Zoom. Está puesto para el problema. Bueno, pues, sí, síguelo ahí. Cube, una pregunta, porque estamos, empecé hablando de webinar. Cuéntanos tu experiencia con los webinar. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue y cómo te irá? Bueno, los webinars nos han dado a nosotros algo de resultado. Ahora estamos haciendo unos cambios en la manera en que estábamos targeting la gente. Lo primero que el webinar nos dio fue sacarnos de la zona cómoda. Eso fue lo primero. Nos expuso a hacer cosas distintas. Me sacó de la zona cómoda. Lo segundo fue pensar en el negocio en grande, en buscar el farming de gente que nosotros habíamos dicho que íbamos a trabajar. A gente de bienes raíces que no tenga un farming, tampoco está haciendo inteligentemente el negocio. Y el farming de Marisa y mío es compradores internacionales. Así que teníamos que hacer todo lo posible por llegar a donde estaban esos compradores. Y pues lo tercero ha sido resultado. ¿Verdad? Estamos atendiendo gente que son la gente que nosotros queremos cerrar. Obviamente, este farming no es para todo el mundo. Todo el mundo lo puede hacer. Pero el farming tuyo lo tienes que determinar tú de acuerdo a la vata de cliente que tú quieres trabajar. ¿Por qué? Porque el error que estábamos cometiendo es fijarnos en lo que le está resultando a alguien. Por ejemplo, a mí me están resultando los webinars, trabajar con gente internacional. Pero eso requiere, uno, de una estrategia, dos, de dinero. Es mentira que a 70 centavos. Estrategia, dinero, apunte. Sí. Es mentira que a 70 centavos, 500 leads te den algo. Tiene que haber una estrategia. Los que están dando, están teniendo resultados, están invirtiendo mil, dos mil dólares semanales cada vez que tienen un webinar. Yo no estoy diciendo que con 100 dólares no lo vas a poder hacer. Sí lo vas a poder hacer. Pero si tú estás buscando cerrar, de verdad, un lead que te deje 40, 50 mil dólares en una compra, es poco probable que con 100 dólares lo logres. Con 100 dólares tú coges confiabilidad en el proceso. ¿Cube, ese mercadeo tú lo haces a través de las redes sociales solamente o hay otras plataformas? Nosotros estamos invirtiendo en... Nosotros tenemos un equipo que lo hace por nosotros, Oscar, al que le pagamos. Y ese equipo hace las campañas, hace la invitación, le da seguimiento a los leads después que termina el webinar. Se cerciora que la gente entró al webinar después que se hizo. Nosotros hemos grabado webinars que están llegando gente todos los días a verlo, pero es porque hay un backstage work. No todo el mundo, por eso digo, no todo el mundo está hábil para eso, porque requiere de una inversión sustancial. Perfecto. Y eso puede ser que un lead, cuando tú lo verifiques, te haya costado 700 dólares. ¿Verdad? Pero ese lead te dejó 20, 30, 40, dependiendo. Y por lo que yo no digo que todo el mundo se enfoque en eso, es porque, en adición a la venta que tú tienes que trabajar, el tiempo de espera para el cierre, ya todos sabemos que son seis meses a un año. Así que... Uno no puede meter todos los huevos en esa canasta, porque mientras la cosa... Y es lo que hemos venido hablando en muchas de las clases, uno tiene que crear un momentum, y uno tiene que producir dinero para poder invertir dinero. Uno no puede sacar las cosas de la nada. Entonces, una buena manera para comenzar a implementar lo que es un webinar, comience con las plataformas que son económicas, libres de costo, y comience con un mercado local. Ahora, lo que decimos siempre, si no conoces el mercado, no te pongas. Porque cuando a Cuberty lo llama a un cliente internacional, él sabe de lo que va a hablar, ¿sí o no? Sabemos de lo que va a hablar, y sobre todas las cosas ya lo filtramos. Hay alguien que está haciendo el trabajo por nosotros. Muy bien. No es a lo loco ahí, y mira, me cayó un lead, y no sé qué hacer con él. Bueno, pues si no sabes lo que estás hablando, pues entonces tenemos un problema. Dile, ¿cómo? No, y que te crea una duda sustancial, el que tú no puedas trabajar con eso. Por ejemplo, yo llevo seis años, ahora es que yo estoy haciendo webinar para inversionistas. O sea, vuelvo a lo mismo. Si tú, vamos a ejemplos que conocemos. Wilmar, Wilmar, ¿cómo se me había pedido Wilmar? ¿Sosa? ¿Sosa? Sí. Ok, Wilmar. Wilmar Sosa. Sosa. Wilmar, no tan solo empezó a hacer webinar, fue una constante. Él es un comerciante, tiene una base de datos amplia de su país, y no le para a sus campañas de YouTube. Cuando tú vas y preguntas cuánto él está invirtiendo en su negocio, está invirtiendo entre dos a tres mil dólares mensuales. ¿Ves? Está cerrando, está llegando a la gente que él quiere, pero hay comisiones que no las cobra hasta el 2023, 2024. ¿Ves? Ahora empezó a cobrar comisiones del año pasado. Entonces, pues, eso te da una idea del dinero que tú necesitas y a dónde te debes enfocar. Ah, no tengo eso. Vamos a enfocarnos en el mercado local. Compradores con las ayudas de los first responders. Compradores por área, pero ahí entonces, pues, bien, ah, pues yo voy a ser comprador, quiero este comprador, quiero el comprador de cuatrocientos mil dólares en adelante, en esta área. Ahí es donde va a entrar la aplicación que vamos a empezar a utilizar de agosto en adelante, porque te va a ayudar a ti a ser más específico en el área que quieres trabajar, gastar el dinero que vayas a gastar inteligentemente, y a tener mayores resultados. Por ejemplo, para que tengan una idea en esa campaña, y nos vamos a mover a ese cuadrante de offline marketing ya mismo, para que tengan una idea, yo aquí estoy en BBL, y yo quiero que todo el mundo en BBL sepa que el realtor de esta área soy yo. Pero cuando yo estoy viendo esta plataforma nueva, no estamos hablando de BBL ni del 34743, estamos hablando específicamente de la comunidad de Lakeside. ¿Ves? Y que todo el mundo en Lakeside reciba un insumo continuo, constante, y eso es importante, y lo mencionó Ques, en los cuatro cuadrantes tiene que haber un denominador que se conoce como continuidad, escríbelo. Tienes que ser continuo. Si tú paras tu offline marketing, si tú paras tu online marketing, si tú paras tu webinar, si tú paras tu email marketing, perdiste continuidad, ya saliste de la vista de las personas. ¿Ok? Así que tiene que existir una continuidad. Entonces, vamos con ese programa que viene, vamos a bombardear esa comunidad de Lakeside al punto de que cuando ellos piensen en realtor, porque le voy a salir hasta en la sopa. ¿Ok? Literalmente hasta en la sopa, porque yo creo que hasta te imprime el label de latas de sopa. La cosa está brutal. Entonces, es bien importante que haya esa continuidad. Es importante que haya presupuesto y que usted trabaje de acuerdo al presupuesto que tiene. Ahora, hay oportunidad. Si usted no tiene presupuesto, no diga, no puedo hacerlo. Porque el primer círculo de influencia, que es el que le genera la transacción a 80, 80, 90% de los agentes, lo está siguiendo usted a través de las redes sociales. Si no tiene recursos, arranca a usar el live. Facebook live, Instagram live. Empieza a crear contenido, que ahí vamos al online marketing, para que entonces la gente visite lo que tú tienes que decir del proyecto XYZ, de lo que sea que tú quieras vender en webinar. ¿Ok? Y sea constante, constante lo que dijo Oscar. La realidad es que si algo me dio mucho resultado a mí en mi primer año de cómo la gente viene de raíces, fue que yo ese ciclo de 90 días me lo aprendí, me lo dio otro coach que se llama Tom Ferry, eso ya lo he dicho otras veces, pero yo me concentré. Era Narcosi hasta 1.92, un poquito más para allá en San Clau, hacia Kisimi y hacia el área de 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 Leinona, pero el área de Leinona que era la Leinona Boulevard con Boggy y Kri. Por ahí estaban los los 6 o 7 desarrollos que había en aquel momento. Ahora hay muchos más, pero yo me concentré ahí y yo eran 3 días a la semana que salía y 3 días a la semana que iba a lo mismo, 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 hasta que empezamos a tener resultados. En la casa, mi gente, yo quisiera, pero no es verdad. No, no te va a llegar el cliente en tu casa. Necesitas ser muy constante, estar en la calle y fíjate, un día de esto le vamos a decir a a Diana que venga a un live de esto y diga que es lo que ella está haciendo. Mira, no, no, noventa días, gente, no, no digan, empecé a hacer, hice un webinar y no cayó nadie, hice dos webinars y no pasó nada, no digan eso, ok. Ahora, un punto bien importante de los webinars para mantenerlo en la línea es que es bien importante que generes leads, ok. Las personas, si estás, por ejemplo, en un Facebook Live o en un Instagram, invita a la gente a comentar de algo, escribe algo, o di algo que provoque que la gente escriba comentario, agarra a esa persona que escribió, conviértela de un prospecto a un lead, ok. Y es importante que uses la parte de comentarios porque no tiene otra manera de atrapar a las personas que en realidad vieron esa grabación, ok. Si lo vas a trabajar a través de Zoom y vas a hacer un registro, en ese registro, nombre, teléfono, e-mail, ok. Si vas a usar un Eventbrite, de la misma manera, si vas a usar Webinar Jam, de la misma manera. Cinco listas, cinco personas que pongas en una lista hoy, son cinco personas que mostraron algún interés y a lo mejor no cierran hoy, pero si luego lo conectas a las otras tres esferas de mercadeo, eventualmente van a ser clientes tuyos, ok. Si vas a trabajar exclusivamente con internacionales, es importante que tengas listas de ese país, así que tienes que buscar la manera de encontrar esas personas. Oscar, y una manera de abaratar el gasto es creando equipos. Por ejemplo, tú vas a dar un webinar, porque no nos unimos cuatro de nosotros o tres de nosotros, creamos el webinar, este va a ser el punto y cada uno pone, digamos, 200 dólares. Estamos hablando que en vez de tú invertir 200 dólares, ya se están invirtiendo 600 dólares en leads. Y cuando llegue el lead, pues obviamente es cuestión de saber cómo lo vamos a trabajar para poder todos tener una participación. De esas cosas hay que seguir trabajando. Papá, te tengo que dejarlos, tengo que dejarlos. Bendito. Dale, papito. Nos vemos. Gracias por esto. ¿Hace falta agua alcalina? Esa fue la intervención especial de Cube. Me adelantó hay 20.000 pasos. Segundo cuadrante de mercadeo. Email marketing. Mercadeo de emails. ¿Ok? El objetivo del mercadeo de emails es crear un flujo de contenido de email que la persona vea tu nombre y lo vea y lo vea y lo vea y lo vea hasta que cuando se canse diga voy a abrirlo a ver qué hay. ¿Ok? El email marketing, el mejor contenido de email marketing lo produce usted. ¿Ok? Y le voy a dar aquí una herramienta bien práctica de cómo usted puede producir contenido de email marketing porque si venimos de una culturita que eran locos con mandar contenido de un montón de cosas que nadie va a leer y a nadie le importan y costaba 700 dólares. Ese email marketing no es eficiente porque te estás costando una cantidad de dinero y hay muchas maneras de obtener el contenido de email completamente gratis. Si usted, por ejemplo, usted va a Google Maps y en Google Maps usted escribe New construction near me, construcciones nuevas cerca de mí, le van a salir los botoncitos de Lennar, de Richmond, de toda esa gente, ¿verdad? Usted entra a esos websites y usted le escribe saludos, mi nombre es Oscar Hernández, soy Rialto, quiero información, quiero que me ponga en su email drip campaign, quiero información de la comunidad, ¿ok? Y a usted le van a llegar e-mails de diferentes comunidades y esos e-mails que a usted le llegan, les digo, mi computador está bien glitchy hoy, esos e-mails que le llegan a usted, por ejemplo, yo pongo aquí Maronda, que es uno de los builders, vamos a ver si antes de las 10 de la noche hace loading, usted le da copy paste a ese e-mail y usted lo pone en un template dentro de Shine, ¿ok? Vamos a poner, por ejemplo, este Home, Weekly Homes Inventory List. Yo agarro todo esto, ¿verdad? Porque son las comunidades, lo que cuesta, etcétera, le doy copy y cuando yo voy a Shine, a la parte de marketing, que es el avioncito, el avioncito siempre es marketing, aquí usted puede hacer Smart Plans, es el segundo, la segunda opción que tiene al lado izquierdo, ¿ok? Y aquí, en esta parte de Smart Plans, yo no he creado ninguno todavía en esta plataforma y aquí usted puede crear, usted puede producir templates, que template no es otra cosa, un stencil no es otra cosa que un e-mail que queda grabado en el sistema y no lo tiene que hacer nuevo a cada rato. Entonces, tú vas a hacer una serie de e-mails de eso, vamos a poner que tenga 10 semanas de maronda, son 10 e-mails y esos e-mails le van a llegar a los clientes, ¿ok? Es súper conveniente porque se automatiza y ocurre automáticamente y usted no tiene que estar enviando a cada rato, pero si usted tuviese que enviar a cada rato o si usted sabe que usted tiene una lista caliente en sus leads, en las personas que usted tiene acá, usted va al e-mail que le llegó hoy, que llegó un especial de LENAR a qué sé yo que Dianche y usted hace copy-paste y se lo manda a todo el mundo. Eso es parte de su e-mail campaign. Ojo, cuando está haciendo copy-paste, no ponga la dirección de la comunidad, no ponga la información del vendedor, asegúrese de que eso no salga en su e-mail porque el cliente va a ir sin usted. ¿Ok? Y se fue sin usted y usted perdió la transacción. E-mail marketing que provee SHIME completamente libre de costo, aquí, auto property alerts. En mi caso, a todas las personas que son new leads, que están calientes, tibios o pending, se le van a enviar propiedades de estatus activo los lunes, los miércoles y los viernes. Esos son tres e-mails que le van a llegar a todas las personas que están en mi lista con contenido de propiedades. ¿Ok? El asistente automático, Ana, en SHIME, también cuando está entrevistando a la persona, si la persona dice que quiere una casa de tres cuartos, dos baños, de precio máximo 500 mil dólares, Ana le va a crear otro e-mail campaign con eso. Ya son cuatro e-mails que está recibiendo a la semana. El e-mail de Maronda ya son cinco e-mails de siete. ¿Ok? ¿Cuáles son las objeciones más grandes que uno encuentra en e-mail marketing? Y honestamente, el contenido ve produciéndolo poco a poco. No te vuelvas loco en crear todo este contenido para crear una campaña y toda la cosa. Porque eso es bueno cuando ya tienes una lista de muchos clientes y los tienes que mantener. Pero mientras tanto, SHINE le está enviando a la gente lo que tú vendes, que son casas. ¿Ok? Y si usted lo... Yo lo puse para tres días de la semana, pero usted lo puede poner todos los días. ¿Ok? Y hay gente que me dice, Dianche, pero yo voy a estar en el inbox de esa persona todo este tiempo. ¿No se molestará conmigo? Pues que se moleste. Usted se molesta cuando le llegan los emails de SHINE a esos que compramos en SHINE. Yo compro ropa en SHINE. ¿A usted le molesta cuando le llegan los emails? ¿A usted le molestan los emails de Macy's, de Bloomingdale? Todos los emails que a usted le llegan de porquería. Usted se pone a llamar a la customer service de Macy's porque mira, yo no me puse mi email ahí. Si hay un cliente que no le gusta, él se va a dar unsubscribe. El downside del email marketing es que hay mucho potencial de que ese email caiga en el junk folder o en el spam. Eso usted no lo puede controlar. Eso lo controlan los settings del usuario de ese email y el email que esa persona seleccionó. Así que sea libre de eso. El objetivo de email marketing es crear un flujo de emails para que tu nombre se le grabe a las personas en la cabeza. ¿Ok? No es que le han todos tus emails. La inmensa mayoría no va a leer ni un solo email. Pero cuando digan voy a comprar casa van a decir ¿Dónde yo he escuchado la palabra Rialto? Ah, Oscar Inlander Rialto LLC. Porque así es que le llegan los emails a mis clientes. Ese es el nombre que aparece. Ah, ese era. Ah, pues está bien. Ahí es que esa es la idea de email marketing. ¿Ok? ¿Por qué yo no pongo todos mis pesos en email marketing? Porque se cocina a fuego lento y el objetivo no es tanto el contenido ¿Ok? Y si Shine me está tirando tres emails o cuatro a la semana más que suficiente. ¿Ok? El próximo cuadrante online marketing y online marketing se refiere a las redes sociales al website de Google Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, you name it, TikTok, Snapchat. Importante, importante. ¿Cuál es el avatar de tu cliente? Este muchacho que mencionó Cube, por ejemplo, Wilman, Wilman Sosa, ¿Por qué él usa YouTube? No es porque guarda los videos. No es porque tiene mayor alcance. Es porque en Colombia el YouTube es el pan y mantequilla de la gente. ¿Ok? ¿Dónde tu cliente pasa tiempo entreteniéndose? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. Si tu cliente pasa tiempo en TikTok, tú haces TikTok. ¿Por qué yo no hago TikTok? Porque yo tengo mucho problema en atender a los Generación Z. ¿Ok? Es algo que Dios está trabajando conmigo, pero yo tengo problemas atendiendo a esos muchachos. Porque los acabo de sacar de la High School y algunos de ellos están listos para comprar. ¿Cuáles son las ventajas, por ejemplo, de TikTok? Escriba videos diversos, potencial de viralización. Es fácil de manejar. Tú puedes grabar videos en TikTok y descargarlos en tu teléfono para después ponerlos en otras redes. Tiene buenos filtros. ¡Llame! Te tengo que enseñar. Llegó el micrófono. Llegó el micrófono inalámbrico. Lo tenemos que probar. Lo compré. SoCon TikTok, perdóname, SoCon TikTok tiene esa ventaja. ¿Ok? TikTok es una plataforma que usan mucho de los mileniales y los Z. Si tu interés es atacar a esa población, TikTok es el lugar. Snapchat. ¿Por qué Snapchat? Snapchat es bastante diverso en cuestión de demografía, pero Snapchat tiene buenos filtros que ayudan para generación de Reels. Los Reels, mi gente, traen conversaciones de ventas. No les voy a sugerir que hagan Reels. Se los voy a exigir. Y si ustedes entran a mi canal de Instagram oscarrealtorfl.com ustedes se van a dar cuenta que yo tengo contenido de Reels State pero también tengo un poquito de vacilón ahí. Y a veces tengo cositas de mi familia ahí. ¿Ok? ¿Qué hace un Reel exitoso? Les voy a enseñar. Espérate, déjame ver si puedo hacerlo desde aquí. Cuando usted vaya a grabar un Reel que se hace en la parte de arriba, ¿verdad? Cuando usted vaya a grabar un Reel usted vaya primero vaya a los Reels que aparecen de Instagram. A los que sea que haya ahí. Porque no se oye. Ah, porque tengo el Zoom abierto. No se va a oír porque tengo el Zoom abierto. Pero usted scrollee los Reels que hay, lo que sea que salga ahí y usted mire cuántos likes tiene. Y los likes son generalmente producto del audio. ¿Ok? Entonces, usted va a grabar el audio en ese cuadrito que aparece a la derecha. A la derecha del Reel. Usted le da clic a ese audio y le va a salir la plataforma de todas las personas que han usado ese audio anteriormente. ¿Ok? Y usted ahí le va a dar en la parte de abajo Use Audio. ¿Ve el botón? Ahí. El botón de usar el audio y cuando usted se esté grabando se va a grabar con ese audio. Ahora, si usted no quiere que ese audio salga, acuérdate que están mirándole la cantidad de likes. Si usted no quiere que ese audio salga, usted le baja el volumen en el siguiente paso, le baja el volumen a ese audio y le sube el volumen a su voice, a su boca. Entonces, va a salir ese audio dentro del algoritmo de Instagram como si tuviese 80.000 seguidores, pero no va a tener ese audio. Ahora, si usted quiere que se escuche el audio, pues usted lo deja tal cual y él va a mutear el audio del video y va a poner el audio que usted puso. ¿Ok? Es una manera bien práctica, bien sencilla de usted simplemente mantener el movimiento dentro de la página de Instagram. ¿Ok? ¿Qué tú estás haciendo, Linda? Estás ahí, estás bachateando. No, lo estaba probando, estaba haciendo uno de la chilindrina. Pues ve, lo primero que vas a mirar es cantidad de likes. Y si tiene muchísimos likes, pues entonces ese es el que vas a usar. Si no te gustó lo que dijo el audio, pues lo mutea y lo esconde y entonces le pones el audio tuyo. ¿Ok? Los reels es algo que la mejor manera de aprender a usarlo es práctica. Lo bonito de los reels es que tú no tienes que subirlos todos de una, tú los puedes grabar como borradores. Un día como un domingo, por ejemplo, tú puedes hacer ocho, nueve reels, postea uno y ahí tienes los del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y postea uno por día. ¿Ok? Así que eso es bien, eso es bien importante para online marketing. Lo importante, el objetivo de online marketing es presencia. ¿Ok? Es presencia en tu esfera, en tu círculo de personas. Y es importante que ellos siempre sepan que tú eres realtor porque lo más triste que hay es que tú te levantes un día por la mañana y cuando tú salgas de tu casa tú veas un letrero que diga for sale en la casa de tu vecino y no tenga tu cara. ¿Ok? O que un primo te diga, ah, yo pensaba que tú dejaste de ser realtor y por eso yo no te compré la casa a ti. No, ha pasado a todo y eso duele como una punzada en el corazón y es simplemente porque te fuiste del radar de la gente. Hay gente que dice no quiero compartir mi vida personal. Uso la página personal o la página privada. Úsalas todas. ¿Qué tienes que esconder? Eres figura pública. Si quieres ser la celebridad no hagas cosas de las que te puedas arrepentir y que todo el mundo sepa lo que estás haciendo. ¿Ok? Cualquier cosa Antonio Torrealba él tiene un diplomado en Instagram muy bueno. Manejando los posts de online marketing tienen esta plataforma bella y preciosa que se llama el business.facebook.com es el meta suite. Usted puede programar los posts desde aquí para Instagram y Facebook. ¿Ok? Usted puede agendarlo usted puede poner un post a la vez. Mis redes las maneja de Elia como todos ustedes lo saben. Yo creo mucho en invertir dinero para tener presencia en las redes. Yo soy muy bueno en las redes pero yo no tengo tiempo de sentarme a escribir el contenido de cada post. Ni tampoco tengo el tiempo de sentarme en Canva a poner la foto aquí y el mensaje acá y toda esa cosa. Yo prefiero pagar. ¿Ok? Y eso para mí es prioridad. Yo en mi cuenta meta está conectada a mi página de Realtor de Facebook mi página de Realtor de Instagram todo lo que se postea en una cae en la otra y yo algunas de las cosas las muevo a la personal. ¿Ok? Hago ese movimiento manual. Si me he dado cuenta ya de mira esto que interesante los posts que 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 provienen de Shine me están alcanzando un montón de gente mira 94 39 45 antes yo tenía 2, 3, 4 personas alcanzadas esos posts que están saliendo de Shine que esa es la otra que voy a hablar ahora déjame no adelantarme aquí en Meta Business usted puede postear y agendar y puede crear también anuncio ¿Cuál es la diferencia entre un anuncio y un post? El anuncio va dirigido a personas que no lo siguen a usted el post solamente lo pueden ver personas que lo siguen a usted ¿Ok? Así que bien algún día daremos un taller de todo esto yo estoy reacio a darlo pero miren esto en Shine en la parte de Social Studio Shine es la bestia de verdad que nada más esto vale el cambio en Shine si ustedes se fijan aquí aparece la semana de hoy Shine va a postear en Facebook Instagram Twitter y LinkedIn los va a conectar arriba a la derecha en el Social Studio ve en el botón que dice Connect ahí tú conectas todas tus redes sociales él tiene unos posts automáticos sobre los listings precios reducidos open house back on the market y bajo contrato todos esos posts suben automáticamente a todas tus redes de forma orgánica usted establece también cuando quieren que suban los míos suben una vez al día ya usted tiene un flujo de un montón de posts corriendo a la vez ahora este sábado yo quiero poner un post y quiero que sea un landing page ya yo había creado este landing page pero quiero que sea esta la guía del comprador le doy Next y esta y esta pues le escribo aquí descarga la guía de comprador y se fue esa guía la tiene Shine gente eso no lo hice yo usted hace los landing pages aquí mira donde dice landing pages ahí usted lo hace haga mucho él tiene muchísimos ejemplos él tiene ejemplos de de guía de comprador guía de vendedor reporte de mercado farming area como por ejemplo esta área escoge un mapa muchas maneras de generar leads ahí usted tiene muchos landing pages ahora eso va a ser el sábado el viernes yo voy a subir un blog meta contenido a su blog de la misma manera que usted hizo las campañas de email haga contenido de blog vamos a poner este pap y se fue el jueves vamos a poner otro blog pap pap tres clics se fue y si miran mi calendario arriba ya yo agendé miércoles jueves viernes y sábado tengo ese post más tengo el post automático más tengo el post de Delia más tengo el reel ¿cuántos post tengo? cuatro ¿viste? que chévere que chula online marketing vuelvo y le digo el objetivo es crear presencia tienes que postear todos los días todos los días el día que tú dejes de postear la gente se olvidó que eres realtor y ese día le dio la gana de comprar una casa y no te vieron y vieron a otro y te fueron infieles llame yo quiero comentar algo de los reels yo he descubierto por alguna extraña razón que los reels que se suben los jueves tienen muchos vistos y muchos likes no sé por qué pero los jueves cuando yo pongo un reel se me hace con más likes y con muchos quiere decir que tu audiencia se mete mucho los jueves a mí me suben mucho los de martes pero mire esto mire que brutal tres mil personas han visto ese video el video de los emojis 395 el de noches de testimonio 377 el de una casa que me subió Delia 6.490 la comida de México 7.205 estoy buscando Tres Rialto el 129 la entrevista que hizo Cuberthiel 1367 uno que puse ahí de un avión 5179 y aquí hay una chica en Cuberthiel Group que se llama Genesis que ya tiene 20 25.000 30.000 views en cada reel ok eso crea flujo a su página eso crea personas eso crea conversaciones ok es bien importante también que usen los mismos hashtags en todo momento usa los mismos hashtags hay una hay una parte yo les voy a pasar uno algunos hashtags al chat cuando terminemos está bien so usted cree ese flujo lo importante vuelvo y digo es que la gente los vea que la gente vea que están en la calle especialmente cuando viene este tiempo de invitar a gente a LPT prepárense después de agosto 5 LPT tiene que hacer ruido en todos los posts que usted tenga porque hay muchos realtors mirándolo ok y es todo y todo es cuestión de percepción ok el último cuadrante offline marketing o mercadeo fuera de línea estamos hablando de en otras palabras vieja escuela revista door signs door knocking canvassing business cards mapas postcards todo eso tenemos la bendición en LPT reality que nos lo imprimen libre de costo la verdad es que está durísimo yo no lo puedo describir ahora en SHIME es que SHIME es SHIME SHIME tiene una parte a ver si lo encuentro aquí direct mail en lead generation la herramienta más poderosa libre de costo que tenemos para offline marketing antes de ir aquí la herramienta más poderosa que tenemos para offline marketing libre de costo se llama open houses ahora mismo el equipo tiene más de 12 listings que yo sepa ok son muchos más yo puse una invitación para que cree su propio open house yo no lo voy a crear por usted yo no voy a ir con usted yo le estoy dando la oportunidad de utilizar la casa que ya está posteada para que usted traiga clientes el objetivo de open house es vender la casa el objetivo de open house es generar leads es generar flujo de personas clientes potenciales a lo mejor a lo mejor uno de ellos te va a comprar la casa pero allí va a entrar gente sin realtor y allí va a entrar gente que necesita una casa tal y ahí usted va a comenzar a establecer esa relación con el cliente y no le costó un peso de todos los listings que tenemos solamente una persona dijo yo voy a hacer un listing el sábado y lo está coordinando aproveche esa oportunidad el sábado tres horitas cuatro horitas hágalo de 12 a 3 o de 2 a 6 llegue a la 1 de la tarde ponga letrero lleve galletitas y agua ok imprima 10 o 15 hojas del MLS con la información de la propiedad completamente libre de costo ahora si fuésemos a pagar por lead generation por ahora tenemos esto direct mail campaign ok y esto es una 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 herramienta que tiene que se llama geographic farming y usted selecciona un área envía un formato de algún postcard o lo que sea y el sistema automáticamente las va a enviar a nombre suyo con un código y cuando la persona recibe ese listing recibe eso en ese mailer escanea el código y cayó en shine ok es un palo ahora no hagan eso todavía esperen la plataforma de coaching ok porque la plataforma de coaching nos va a volar la cabeza después de la pandemia el offline marketing está volviendo a ser y a prevalecer como el método principal para generación de leads ok estas tarjetitas que no me costaron más que 12 dólares no sirven de nada en mi escritorio ok yo tengo que ir a la barbería y ponerla allí yo tengo que ir al supermercado y ponerla en el counter yo tengo que ir al salón de uñas y ponerla allí en el salón de uñas se van a vender muy bien ok para que la gente tenga su información ven ese macho ahí dicen este es que este así que ponga ponga haga el email el offline marketing desea la oportunidad de salir de su casa de la misma manera lo que decía QB tres días a la semana él se metía en los mismos proyectos y usted se estaciona en el parking a las 2 de la tarde y va a bajarse mucha gente de ahí del carro sin ríaltor aquí está mi tarjeta si necesita mi ayuda aquí estamos ok en un proyecto usted puede estar en el parking repartiendo tarjetas ahí le puede caer un lead también ok otra cosa que dijo QB bien importante 70% listing 30% buyer lo escuchaste las personas que desde enero le estamos diciendo enfócate en listings están teniendo listings las personas que siguieron con el buyer se les está haciendo bien difícil esta cosa en un mercado de vendedores atendemos vendedores si te llega un buyer atiéndelo I mean hello claro ¿verdad? pero tú creas el prototipo de tu cliente y basado en ese prototipo tú te encaminas a hacer un mercadeo si yo quiero que mi cliente sean las casas de aquí de Lakeside y ¿por qué de Lakeside? porque esas casas mucha gente la mayoría de las casas se vendieron entre el 1995 y el 2008 esas casas valen 5 veces lo que valían antes y la gente se quiere ir porque la casa es vieja es un lugar perfecto para sacar listing ¿ves? so establece un área establece el tipo de avatar con el que tú quieres trabajar enfócate en o sea si tú quieres a mí me gusta la palabra farming para real estate porque si tú quieres ser un granjero especializado en tomate tú no haces naranja tú no trabajas melocotones tú trabajas tomate y eso mismo pasa con el real estate no solamente la región sino también el tipo de cliente que tú quieres trabajar porque cuando te llega si tú quieres especializarte en clientes de medio millón y te llega uno que quiere una casa de 200 mil pesos tú no la atiendes porque sabes que te va a consumir tiempo, dinero una zona que tú no trabajas es incómoda para ti y va a llegar a ese pensamiento créeme que va a llegar a ese pensamiento le pasa al 100% de los real que supera los dos años y que renueva la licencia ok así que tú vas creando ese modelo y vas estableciendo un plan en el plan tienen que estar estos cuatro cuadrantes que voy a hacer en offline marketing que voy a hacer en online marketing que voy a hacer en webinar que voy a hacer en email marketing también tienes que tener un presupuesto ok cuánto vas a gastar en cada uno yo gasto 150 dólares mensuales en online marketing ok en offline marketing cuando yo tengo un listing yo puedo gastar entre 600 y 1000 dólares si el cliente me va a pagar el 7% de comisión le gasto 2000 dólares si el cliente no me quiere pagar si solo me paga el 4% yo solo pongo la casa en MLS ok offline marketing mano yo pensaba gastar miles de dólares en offline marketing y esta gente me lo están imprimiendo gratis ok así que me bajó el presupuesto de offline marketing email marketing por ahora para mí en mi opinión personal te debe costar esto ok eso es algo que el Chime lo puede hacer por ti y tú no tienes que estar ahí necesito el contenido de esto el contenido o sea ten paz ok webinar webinar dependiendo el cliente que tú quieras trabajar es la cantidad de dinero que tú debes invertir ok si tú por ejemplo quieres hacer un seminario para primeros compradores con una campaña de Facebook Ads que tú hagas regionalizada a 5 millas o 10 millas de un área ahí eso te puede generar 20, 30 leads 200, 300 clics ok y te puede dar una buena base de datos para tener un webinar 50, 60 dólares es una muy buena campaña para este tiempo algo que yo quisiera hacer en mi tercer cuarto o en el cuarto cuarto es trabajar un webinar para potenciales vendedores quieres vender tu casa estos son los puntos que tienes que trabajar ¿cuáles son los puntos que tienes que trabajar? ¿cuál es el contenido que vas a dar? aquí está gente no tienes que parir nada ya eso está hecho ok así que y si quieren dar un webinar de otra cosa una oportunidad de inversión los préstamos si ustedes necesitan hacer un webinar sobre diferentes productos financieros sobre el programa de Home for Heroes Héctor está en toda la disposición de colaborarle ok Héctor Reyes Money Tree Lending Group yo he puesto el número varias veces en el chat look it up él está en toda la disposición de colaborarle ahora mismo hablé con él dijo que te manda saludos que te iba a enviar algo ahí me acaba de escribir él es el tipo de verdad que es un titán en lo que hace yo le tengo muchísimo cariño así que ahí están muchachos los cuatro cuadrantes trabajenlos los cuatro como yo lo quise ejecutar este año primer primer quarter email marketing segundo quarter online marketing tercer quarter offline marketing cuarto quarter webinar ese es mi plan porque yo quiero dedicarle tres meses a uno de los cuadrantes para depurarlo y no tener que volver a tocarlo ok usted lo puede trabajar consecuentemente todos los días lunes online marketing offline marketing miércoles email y jueves webinar como usted lo quiera trabajar pero yo a mí me gusta uno a la vez si estoy empezando verdad para depurarlo para ponerlo a funcionar ponerlo a correr y después me muevo al siguiente cuadrante y al finalizar el año están todos corriendo y mientras tanto siempre hay transacciones dudas preguntas alguna duda alguna pregunta oigo brillo significa que todo está claro como el agua permiso estamos set Oscar ajá sorry repíteme las cuatro de nuevo offline webinar email marketing offline marketing y me falta cuál email tiene online offline email y webinar ah ok perfecto thank you alright alguna otra pregunta cuando tú copias la información de del del builder para hacer el email el email marketing es sencillamente el link completo que ellos te dan tú lo pasas y eliminas dirección y nombre de vendedor sí es así sí porque típicamente el email como te lo envían tiene enlaces para los modelos de las casas y así evitamos hacemos un streaming más chévere de la información ok si alguien necesita ayuda con contenido con los blogs puede entrar a mi página oscarenlanderrealtor.com y puede sacar de ahí la información que usted quiera eso te iba a preguntar yo como yo no le voy a cobrar yo no le voy a cobrar porque eso no lo hice yo está bien ok usted entra a mi parte de blogs y ahí están copy paste copy paste póngalo bonito exacto oscar tengo una pregunta pregunta para conseguir listing o sea hay que enfocarse en listing o sea hacer webinars todo de todo lo que tenga que ver con listing sí sí enfócate en venderlo la promoción que estás dando en las redes sociales que tenga que ver con que pongan en venta su hogar los beneficios de venderlo uno que se vendió muy bien que yo hice fue no vendas tu casa aún está por ahí en instagram no vendas tu casa aún necesitas un análisis comparativo de mercado obviamente para trabajar listings tienes que dominar el tema del listing lo que es un análisis comparativo de mercado el precio por pie cuadrado las comparables las fechas más recientes de cierre cuáles son los cambios las fluctuaciones que ha tenido el mercado un buen recurso para aprender a hacer eso es RPR y eso vamos a estar hablando el viernes que vamos a estar hablando del proceso de listing el taller del viernes es bien importante para los que quieran hacer el giro y comenzar a trabajar listings porque así cuando tú tienes la conversación incluso vamos a hablar el viernes de cómo de cómo venderle a la persona el 6% el 7% de comisión porque ya vi unos por ahí que son poquitos hay gente que pelea el 4% hay gente que pelea el 3% hay gente que te dice yo no te voy a pagar todo eso eso es demasiado dinero y hay maneras de venderlo hay maneras la gente se cree que cuando tú le vas a cobrar el 6% es 6% para ti y en realidad ese 6% tú lo que cobras es un 2.2 un 2.3 como dije ahorita en un momento dado yo por ejemplo yo le digo lo que pasa en el 6% y cómo yo planeo mercadear su propiedad pero si me dicen te voy a pagar el 4% yo le digo yo voy a poner la propiedad en el MLS y que caiga lo que caiga yo no voy a hacer open house yo no voy a hacer mercadeo yo no voy a hacer porque hay que darle valor al producto de uno y respeto y el que me quiera cobrar menos del 4% le digo pues yo no soy tu realtor yo cobro el 4% típicamente cuando cuando yo voy a representarlo como buyer en la compra de su casa nueva vendemos esta al 1% 3% para el buyer agents 1% para mí y entonces la otra pues me voy full commission allá ¿ves? pero pero si no no ok eso vamos a hablar de bienes con más calma alguna otra pregunta linda ¿está todo claro? sí eso sí hasta ahorita quiero que se vayan quiero que se vayan hoy con la idea de pensar cómo va a trabajar los cuadrantes de mercadeo hagan un plan hagan una estrategia cuál es el avatar del cliente que ustedes quieren obtener esto no va a descualificar clientes que no sean su avatar si llega un buen cliente usted atiéndalo y si no lo quiere me lo envía yo lo atiendo por usted no me mande clientes peseteros porque yo no trabajo peseteros pero si usted tiene un cliente si usted está enfocado en listing en BBL y le llegó un listing de poinciana cójalo tengo una pregunta yo quiero hacer un farming aquí en el área donde yo vivo hay como como mil casas más o menos quiero mandar como los postcards o un postcard para ellos el detalle que yo ya hablé con la asociación si yo podía ir y dejarla desde la puerta no se permita no solicití o sea no se permite que uno vaya a hacer eso entonces como yo haría algo por email por por correo sí mandaros por correo postcards ok yeah hazlo por postcards o si por ejemplo hay un evento comunitario monta una mesita aquí no hacen nada si hay un cumpleaños preséntate hola yo soy Eliud yo vivo en aquella casa dos casitas más abajo soy realtor aquí está mi business cars by nos vemos y te vas o la caja mismo que yo da en las cajas o si está en la piscina tú visitas la piscina no tenemos community ah no tienes community y qué hay ahí no nada nada se parece donde yo vivía y allá a pesar de que decían no solicit había en realtor que repartían los anglers los ponían en las puertas y los postcards los ponían así en la puerta después que no le toque le haga door knocking el detalle es que como es una americana de las viejitas de las antiguas o sea a veces esas son bien estrictas y aparte de eso si uno pone sin autorización pueden la compañía se puede meter en problemas esto lo aprendí con mi primer broker que si no está autorizado no se puede hacer tiene un restaurante por allí cerca una gasolinera sí ah pues ahí es que ahí es que es ¿verdad? ahí es que gracias ve donde la gente vaya donde pon tu business car por ahí donde te hacen las uñas donde te hacen las uñas las uñas me las hago yo misma no se puede tienes que el pedicure por lo menos el pedicure tienes que pagar alguna otra pregunta ¿estamos claros? bueno hagan un plan le estaba diciendo hagan un plan creen el avatar del cliente que ustedes quieren representar ok evalúen cuál es el perfil donde ese cliente funciona le estaba hablando ahorita de las redes sociales se me quedó decirle instagram es más para generación x generación y ahí donde está el grueso de la clase productiva en este momento facebook es muy bueno para la clase y la x y los baby boomers ok linkedin linkedin como dicen en europa buenísimo en europa linkedin twitter twitter las ciudades mayores si su cliente vive en canadá si su cliente vive en new york si su cliente vive en houston orlando miami tampa dallas ciudades grandes chicago st louis twitter ok lo bonito de social studio es que te trabaja esas cuatro corridas yo nunca entro a mi twitter pero está posteando ahí a lo loco tengo que tengo que entrar más a twitter honestamente ok si usted vive en un lugar más conservador plataformas conservadoras como rumbo locos next door neighbor o como es que se llama next door next door la que es verdecita ahí también clientes internacionales whatsapp 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 esa gente no le paran ahí en mexico cuando yo fui a méxico hasta los taxis tenían whatsapp eso le dan bien duro a whatsapp ya y en puerto rico también le dan bien duro a whatsapp so mira donde su cliente interacciona si su cliente son personas mayores revistas periódicos ahí es donde usted tiene que meterse ok y establezca un plan cuánto voy a gastar en cada uno de ellos la realidad del caso es que después usted tiene una dos o tres transacciones por lo menos el cinco o el diez por ciento de su de su ganancia debería meterle en mercadeo no se gaste todo el cheque en viajecito como hay dos o tres por ahí ok eso bueno pues eso es todito ya para la grabación aquí